¿Qué es la hipoteca? ¿Qué es la hipoteca? ¿Qué es la hipoteca? Déjame plantearte un ejemplo. Porque es un ejemplo que yo vi en mi familia. Hay casos muy tristes. Personas que han tenido hipoteca antes, pero hipoteca simple, clara, que vendieron su hogar, quizás aquí en el estado de Nueva York, para ir a comprar un sueño en la Florida. Entonces, tengo un vecino que en particular fue a la Florida y puso un depósito porque le aprobaron una hipoteca. Que después que había puesto un depósito de unos 20, 30, 40 mil dólares, de repente ya no calificaba para esa hipoteca. Y entonces tuvo que aceptar una hipoteca que no era buena, así con esos términos raros, para no perder los 50 mil dólares de depósito. Y esas personas estaban trabajando juntas por equipo. Sí, sí. Y ese es el problema cuando uno conoce a su abogado por el real estate agent, por la persona que le está mostrando en las casas, o por el que le está consiguiendo la hipoteca, porque ya esas personas, todos tienen una meta común, que es poner a esa persona en la casa o en el apartamento con la hipoteca. Porque los tres están ganando. Está ganando el broker de la hipoteca, está ganando el agente de bienes raíces, el abogado, etc. Y usualmente eso es algo que se usa. Oh, yo conozco a este abogado muy bueno, etc. Mira el número de teléfono, llama. Y trabajan en equipo. ¿Pero eso se puede usar como una defensa? No. O sea, uno tiene que, no solamente que no entendió el préstamo, pero que en verdad que le mintieron a la persona. Entonces, uno tiene que tratar de estar informado. Pero en ese ejemplo también te quiero decir que eso fue falta del abogado en ese caso porque cuando uno está comprando una casa, uno tiene que tener muy claro en el contrato de la casa que la compra de la casa depende de uno poder conseguir la hipoteca a los términos razonables. Entonces, eso es algo que debe de estar metido en el contrato. Pero en ese entonces, estas hipotecas exóticas se consideraban términos razonables porque todo el mundo estaba firmándose esas hipotecas. Bueno, en un contrato que está bien hecho por un abogado, no debía de ser así. O sea, en un contrato para una compra de una casa, muchas veces uno se ve para una hipoteca de 30 años con interés de este número al otro número. O sea, no algo... No algo abierto. Abierto o bien alto o algo que no queda en esos parámetros. Ok. Entonces, es bien importante buscarse un abogado que tiene conocimiento de bienes raíces y cómo proteger al comprador. No solamente una persona que va a estar ahí para ser testigo de los miles de papeles que se firman cuando uno hace el closure. Sí, y eso es algo muy importante también porque yo personalmente he visto en cierres que yo he hecho que los abogados no leen los documentos de la hipoteca y en verdad ni el abogado ni la persona que está haciendo el préstamo entiende bien los términos de la hipoteca. Y así, claro, se mete en problemas. Entonces, dijiste que hay dos tipos de... O la crisis hipotecaria está causada por dos tipos de crisis, de préstamos. Hay dos clases de crisis. Ya explicamos la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es, por ahora, el nivel de desempleo que tenemos tan alto. Entonces, ahora tenemos personas que no es por el préstamo siendo exótico o por una hipoteca que no es razonable, pero es el desempleo de mucho tiempo y entonces ahora no puede conseguir su... o sea, no puede pagar la hipoteca. En ese sentido, vamos a ver que las ecuaciones hipotecarias van a subir mucho más. O sea, no hemos visto todavía lo más alto de esta crisis. Va a subir aún más. Wow. Entonces, una persona que está en la segunda crisis, que es la crisis económica de su familia, la crisis económica de su hogar, la falta de empleo, ¿qué puede esa persona hacer antes de comenzar a faltar los pagareces, a fallar con los pagareces? ¿Pueden llamar su banco? ¿Tratar de negociar otro interés? Pueden, si es un banco local. Ok. Es un banco que no es un banco nacional, que tiene oficinas en varias partes del mundo, que uno tiene que llamar a un número 800. Si uno tiene un banco local, si está afortunado, porque casi no existen, que puede ir a hablar directamente a la persona, puede ser que pueda ser un arreglo. Pero, como son las cosas ahora, en verdad, eso casi no exista. Las compañías grandes de los bancos, que son todos los nombres de los bancos que conocemos, HubBank America, Chase, GMAC, de todos ellos, en verdad no van a hacer nada en el punto que uno todavía está pagando. Si uno está pagando y ve que en seis meses va a tener problemas, en tres meses, en verdad no tienen nada que hablar con el banco todavía, porque el banco no le va a ofrecer cambiar los términos, no le va a ofrecer nada en ese punto. Solamente cuando uno es algo que es contra la razón, pero solamente cuando uno ya empiece a perder los pagos, no puede pagar. Entonces, ahora el banco quizás habla con la persona a ver si pueden hacer una regla. Al perder el primer pagarés, el segundo, después de cuántos pagarés es que el banco comience a aceptar tú. Eso es distinto. Uno oye distintas cosas del banco. Unos dicen 90 días, otros dicen 120 días, otros dicen 60 días, otros dicen 30 días. Entonces, depende. Entonces, ¿qué es un ejemplo de un banco local? Bueno, un banco que empezó donde usted vive, que tiene uno o dos o tres oficinas, pero no un banco como Bank of America. Ni siquiera sé un banco local, aquí no es mayor, porque es dominado por los bancos grandes. Ok. Entonces, la situación con los bancos, ¿es mejor, si usted no es dueño de casa o de apartamento ahora, buscar hipotecas con un banco local? Siempre es mejor con un banco local. Ok. Porque cuando uno consigue un préstamo con los bancos nacionales, esos préstamos son, y las hipotecas son vendidos a distintos bancos. Es muy común para el préstamo que tienes estar vendido a otra compañía. Puede ser, en cinco años, ha cambiado manos dos veces. Entonces, la persona que… O tres, o cuatro, o cinco. Exacto, exacto. Entonces, puede ser, en el momento que uno recibe una demanda para la cohesión de la hipoteca, es un banco que uno ni siquiera conoce, porque es un banco que ya lo ha comprado tres, cuatro veces. Es del punto en que algunas personas han podido disminuir o aplazar un poco el tiempo de la demanda para la hipoteca. Se han podido quedar en sus casas un poquito más tiempo, porque ahora han visto que con estas hipotecas que han cambiado manos tantas veces, muchos de los papeles no están en orden. Y los bancos poniendo las demandas no tienen los documentos firmados, verificados, como deben estar para hacer la demanda. No, 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 no. No, no, en esos sur Senator Acabablo. No, no, en esos surmeres, como vamos a hacer el capítulo. No, 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 no.